El IBEX 35 ha conseguido echar el freno en los últimos compases de la sesión. Finalmente ha cerrado casi plano, repuntando un tímido 0,02% en los 10.477 puntos. Gamesa ha estado liderando esos ascensos con subidas del 2,64%, seguido de Acciona, que ha repuntado un 1,85%. Mediaset, sin embargo, ha sido la compañía que más se ha dejado. Ha caído un 1,90%, seguido de CaixaBank que se ha dejado un 1,30%. En el resto de bolsas europeas, tono mixto, mientras el DAX alemán retrocedía un 0,28%, la media europea, el Eurostox, lo hacía un 0,20% abajo, el CAC 40 París si no ha sumado un 0,10% hasta los 4.462 puntos. Todo en un día en el que no ha habido referencias del FT100 que ha permanecido cerrado por ser fiesta en la City londinense. Gracias. Gracias.